esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta saludos amigos de Jairo Comenta podcast Jairo Vibes con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes tanto nivel de música hablamos de farándula aquí se habla de todo aquí no se obvian ciertos temas porque un ejemplo uno habla de los artistas y casi siempre aunque haya un poco de farándula se habla de música uno habla de música y por ahí María se va miren yo realicé un video en este canal hace ya varios días donde hablaba de una posibilidad de un reencuentro entre Lápiz Consciente y Meli Meli había como un coqueteo entre ellos o hay un coqueteo entre ellos en los últimos días yo hice eso hace hace como cinco días que hice esa colaboración y ciertamente todo el mundo se ha preguntado el por qué ellos no han colaborado que ha pasado entre ellos qué situación hay si hay una situación evidentemente ellos no son muy amiguitos ni nada de eso por el estilo pero mi comentario que yo hice hace algunos días vino por una defensa que le hiciera Meli Mel a Lápiz hace algunos días de Santiago Matías entre otras cosas y en los últimos días he visto que Meli Mel ha salido en varias ocasiones en defensa de Lápiz Consciente lo que me pone a pensar acá pero como que las aguas se están caldeando entre ellos las aguas como que están tomando su cauce y ciertamente sería algo beneficioso como lo dije hace algunos días para el movimiento señores para la música en general ya que para nadie es un secreto que la música que se está haciendo ahora como que no no uno no quiere como hablar de eso pero como que no es que tan agradable por así decirlo la música que se está haciendo como tan así para y por ahí mario se va y ellos hoy en día tienen una madurez yo sé que sí el mismo lápiz subió ayer una imagen donde él ponía varios artistas varios artistas entre ellas Meli Mel como artista que él consumía déjame ver si encuentro en qué punto fue que la puso míralo aquí ponía ahí a la tele profeta Meli Mel el fotel o el micrófono original one te deje 5 ahí vea nutrirte se lo mueca básicamente como raperos que que tienen el guaguancó que tienen ese fervor y Meli Mel Mel también ha defendido de los usuarios frescos que básicamente no respetan el legado de los artistas de acá de República Dominicana eso no más se ve en este país en otros países señores esos artistas así con esa trayectoria y todo eso le dan un respeto que ustedes ni se imaginan aquí eso es solamente que se ve que se le falta el respeto a las eminencias que tenemos en la música señores pero se le falta el respeto a Juan Luis Guerra y a otros imagínate a Lapio a Meli Mel o a cualquiera de ellos entonces dice Meli Mel estos usuarios frescos no respetan a los padres atento a que los hijos ya tienen cédula es como decirle a mi mamá que no me parió porque también la parí decían Meli Mel luego otro comentario abajo hoy el excusa de que eso fue en el 2000 en el 2006 y estamos en el 2023 entonces Duarte Sánchez y Mella no son los padres de la República Dominicana porque dieron esta patria en 1844 y estamos en el 2003 una careta de payaso y saben que no soy amiga de la API pero la pregunto frente nunca he visto a un boricua diciendo que Vico Sick no es el papá disque porque ahora estaba Bonnie eh coño ciertamente ciertamente ella se la ha ido a Meli Meli se la el bollo que está con los usuarios frescos en defensa de la API comenta uno esto me causa risa ellos tenían una vez en los años 90 y estamos en pleno 93 y van a seguir entiendan que lo de en esta vida no necesita espejuelos lo que está a la vida no necesita espejuelos el API no está de tiempo dice no tiene que agradarte su música para que lo pongas en lugar que se corresponde a nivel cultural musical payaso ponía Meli Meli y coño esa defensa de Meli Meli y todo eso es que me pone a pensar ven acá cuidado cuidado si es que viene algo cuidado si es que ya las aguas están caldeando cuidado si ellos han hablado por detrás son muchas cosas ellos tienen ellos no es la primera vez que ellos han trabajado juntos ellos tienen un programa hace ya un tiempo eh en power el programa ve el programa 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 de Meli Meli y lápiz con siente ellos tienen un programa ya una vez hace ya varios años por eso digo que no es la primera vez que ellos trabajan ni nada por el estilo y señores yo ojalá ojalá este amor este amor que ellos tienen y todo esto salga algo positivo salga salga algo que de verdad sea algo bien y en lo que se ve por ahí que del asunto ello como también en mi casa se todo el mundo recuerda en el iphone 5 el iphone 4 del beloria deност donde media속ará1300 ms Lifecom assemblyman r belage de los señores unas supuestas conversaciones de entre él y la que donde supuestamente la pez le enamoraba por ahí es que viene la vaina pero como la cosa está suavizanatural está suavecita y la cosa está suave y tell ellos tienen un objetivo en común un enemigo en común que es santiago matías al ofoque a nivel musical y todo esto ambos los dos básicamente lo han cocoteado y la defensa de mel y mel comienza en una página donde fue santiago comentar que se quedó siendo duras otras cosas y ahí ella puso un comentario que que pinta el comentario de un pseudo comunicador oye pseudo comunicador llamó ahí mel y mel a santiago y por ahí que viene dándose el asunto por ahí que viene dándose el con coneo y señores ciertamente ciertamente por lo que se ve por lo que se ve ojalá ojalá y sea algo de verdad para el beneficio del movimiento ojalá y ellos puedan colaborar en algo porque volví digo ellos en tiempo atrás eran amigos ellos o sea eran compañeros se llevaban bien y de un momento a otro esto se rompió y coño ojalá ojalá que que esto pueda resurgir ojalá que 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 de verdad esto se 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 ponga en un pilo y que se ve ahí tranquilo ya que coño todo el mundo necesita eso y ciertamente un junte de lápiz y mel y mel es netamente necesario es sumamente necesario aunque muchos digan que no críticos los otros pero yo sé que se juntan podría romper muchos esquemas yo sé que se junte y hablaría por mucho yo sé que se juntó señores yo sé que se junte puede dar dar fuego de verdad que sí ojalá ojalá que todo esto que se está hablando aquí sea de verdad y que esa defensa que se ve de mel y mer hacia lápiz sea algo más allá que sea algo que ellos tú sabes gocen y se disfruten y por ahí maría se va yo sé que por abajo se debe estar cocinando algo yo sé que si esto es jairo comenta podcast bye bye